San Pablo escribió, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados. Como puede ver se hizo una sustitución por nosotros, Cristo murió nuestra muerte, se llevó las consecuencias eternas de nuestro pecado. Piénselo, Dios prefirió matar a su hijo porque no podía vivir sin ti. Esa es la profundidad de su amor, es el coste relacionado con la gracia, la muerte de Cristo mis hermanos, no fue una idea echada a perder, su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo. Piense lo que eso significa, significa que Dios plantó el árbol de donde iban a sacar la cruz, Dios puso el mineral del hierro en la tierra donde sacarían los clavos, significa que Dios puso a un bebé llamado Judas en el vientre de una mujer judía sabiendo que iba a traicionar a Jesús. Significa que Dios permitió que Pilato tomara control del sistema político sabiendo que mataría a Cristo. La pregunta es, ¿cómo se siente acerca de eso? ¿Cómo se siente saber que Dios prefirió sacrificar a su hijo que vivir sin ti? Eso es gracia, un favor inmerecido y es fantástica. Gracias por ver el video.